Música Primero que todo, muchas gracias por la invitación a poder venir acá nuevamente y gracias a ustedes también por venir, por la motivación de dedicar una hora de su tiempo en estos días que me imagino son agitados para ustedes de muchas actividades y espero que pudiéramos tener un espacio de conversación y de diálogo en torno a un tema que me parece que puede ser relevante para cada uno de nosotros que es el tema de poder manejar o poder ser conscientes de nosotros mismos y del tipo de vida que estamos teniendo. Probablemente si ustedes están aquí es porque están estudiando y están preparándose para las pruebas, exámenes, etc. Probablemente tienen muchas actividades. Y hoy quisiera invitarles a que conversáramos, dialogáramos y si ustedes quieren también, pudiéramos hacer alguna práctica que pueda contribuir a estar mejor así en las circunstancias en las cuales estamos. ¿Les parecería en algún momento practicar algo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a avanzar y vamos a practicar. Bueno, lo primero que yo quisiera invitarles a tener presente es el título de esta presentación. No sé qué les parece, pero puede ser un título extraño y paradójico. El mayor avance es detenerse. ¿Qué les parece el título? ¿Cómo les suena una frase como esa de que el mayor avance es detenerse? ¿Rara? ¿A alguien le suena raro? ¿No? ¿Por qué podría ser valioso que el mayor avance es detenerse? ¿Qué es detenerse? ¿Detenerse es no moverse? Vivimos en un mundo y en un quehacer en el cual estamos continuamente haciendo cosas. Algunos lo llaman estar como en piloto automático. A lo mejor ustedes nos vieron una película, aquí se me cae el carnet un poco, que se llamaba ¿Dónde está el piloto? ¿Alguien la vio? Para no sentirme tan solo. Por ahí, gracias. Bueno, eso hace 10 años habría sido divertido, ahora no es nada divertido. Que salía un piloto automático que era como un piloto de plástico, y que los pilotos habían desaparecido y el avión piloteaba solo. Y el piloto automático puede ser entendido de alguna manera en la vida cotidiana como estar haciendo muchas cosas y no ser consciente de lo que estamos haciendo. Más bien estar como arriba de la máquina. No sé si han escuchado esa expresión. Y cuando uno está siempre haciendo, tenemos poco tiempo y poco espacio para simplemente estar, para detenernos y observar. Entonces, la invitación que yo quiero hacerles hoy día es a reflexionar un poquito en torno a la importancia que tiene el ser consciente, el parar, el detenernos, y que es algo que probablemente todos en esta sala sabemos que es importante, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces, la invitación que yo quiero hacerles es a reflexionar un poco sobre la importancia del detenernos, del estar presente, y a practicarlo. Esto no es solo un discurso, una idea, sino que es una práctica. Y se contextualiza en el hecho de que todos nosotros, todos los que estamos aquí en esta sala, tenemos algo en común. Sean cual sean nuestras diferencias, tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que todos queremos vivir con mayor equilibrio. Todos queremos estar mejor, más tranquilos, con mayor bienestar o felicidad. No sé si habrá alguien, yo creo que no, que se despierte en la mañana y diga, ¡ah! otro nuevo día para ser infeliz. Otro nuevo día para pasarla mal y joderle la pita a los demás. Espero que no. Yo creo que todos la mañana nos despertamos y queremos estar bien. Queremos tener un buen día, queremos sentirnos plenos y contentos con lo que hacemos, con los demás. Y eso es algo bien importante, porque todos tenemos la intención de estar bien, aunque a veces no tengamos claro cómo. Y lo importante, de alguna manera, lo que yo quiero invitarles es a que podemos descubrir maneras de estar bien. ¿Y qué compartimos? Me gustaría dedicar unos segundos, unos minutos, a compartirles la idea de que todos los que estamos en este lugar tenemos ciertas cosas en común. Ustedes, yo, las personas que están en este campus, tenemos algo en común que a mí me gusta llamarlo humanidad compartida. No importa las diferencias de roles, si uno es estudiante o profesor, si eres de Colo-Colo de la Chile, si eres de Santiago o regiones, si eres chileno o extranjero, no importan las diferencias. Tenemos varias cosas en común. Y yo quisiera hoy día detenerme a prestarle atención a esas cosas, que son como las cosas que están a la base de nuestra vida. Me voy a poner un poquito existencial. Porque esta presentación no me gustaría que sea solo de manejo del estrés, sino de mostrar la centralidad, lo importante de vivir y ser conscientes del momento presente. Entonces, ¿qué compartimos? Compartimos algunas cosas básicas. Por ejemplo, que no nos podemos encerrar en una burbuja. Hoy día, más que nunca, es claro que todos nosotros vivimos interrelacionadamente, interdependientemente. Dependemos unos de otros. Probablemente para llegar aquí, ustedes o tomaron el bus, o tomaron un auto y llegaron aquí. Y poder hacer eso es gracias a muchas personas que hacen posible que el auto o el bus funcione. El desayuno de la mañana o el almuerzo no surgió por generación espontánea. Hay trabajo, hay tiempo, hay personas que están detrás de ese alimento. Lo que tú haces influye en los otros y lo que los otros hacen te influye. No vivimos encerrados en una burbuja. No somos seres independientes y separados de los otros. Somos seres relacionales, interdependientes. Y eso es algo que compartimos. También compartimos que somos seres emergentes en el flujo de la vida. Nacemos, vivimos, y les tengo una mala noticia. En algún momento vamos a morir. No sé si lo habían escuchado eso. Nos guste o no nos guste, ustedes y yo en algún momento vamos a dejar de estar vivos. Y, por lo tanto, el tiempo de vida que tenemos es limitado y finito. Y somos seres emergentes en el flujo de la vida. Y fíjense que las vidas que vivimos son breves y están sujetas al cambio. Más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Todo el tiempo las cosas están cambiando. Ustedes y yo somos distintos a como éramos cuando teníamos cinco años. ¿O ustedes son iguales que cuando tenía cinco años? ¿Se acuerdan cuando tenía cinco años? Probablemente han cambiado mucho. Sus intereses son distintos. Físicamente son distintas y distintos. Y no elegimos nacer. Estamos aquí gracias a que nuestros padres tomaron la decisión de darnos la vida. Y para que eso haya ocurrido, probablemente ocurrieron muchas cosas que permitieron que eso ocurriera. No elegimos morir, quizás podemos elegir en parte, dependiendo de cómo vivamos, cómo vamos a morir. Pero de que vamos a morir todos, y perdónenme la mala noticia, vamos a morir todos. Y lo que sí podemos elegir, teniendo conciencia de esto, es cómo vivimos nuestra vida. Y el cómo es central. Puede ser que alguno de los que está aquí, yo incluido, hay en algún momento sentido que hemos estado como una cosa tras otra. Entramos al colegio, queremos que nos vaya bien en el colegio, después la universidad, después decimos, bueno, cuando termine la universidad, ahí sí que voy a estar libre y feliz. Pero les aseguro que cuando termine la universidad, van a entrar a trabajar, van a hacer otras cosas y van a venir una serie de circunstancias que los van a interpelar. Y lo que yo quiero mostrar o compartirles es que uno no está condenado a las circunstancias y que uno puede elegir cómo vivir. A mí me gusta decir que hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Hay un espacio entre las cosas que te ocurren y la respuesta que tú das a esas cosas que te ocurren. Y ese es el espacio donde a mí me gustaría invitarles a poder practicar esto que todos somos capaces de hacer, que es la capacidad de estar presente, de ser consciente de lo que estamos haciendo, mientras lo estamos haciendo. Y esta capacidad de ser consciente es vital. Y nadie nos la enseña cuando somos niños. Yo cuando fui al colegio, nadie me enseñó a practicar estar consciente. No sé si a ustedes le enseñaron en el colegio eso. A uno le enseñan matemática, lenguaje, historia. Pero que te enseñen a estar atento y ser consciente es algo raro. Pero es algo tan importante porque todas las otras cosas dependen de que tú estés presente y que estés atento a lo que te está pasando. Porque si no, la vida se te pasa volando. Se te pasa muy rápido. Por eso la centralidad de cómo vivir y la centralidad del momento presente. Y yo les quiero mostrar un poquito la importancia que puede tener esto. En los últimos 15 años ha habido mucha investigación sobre mindfulness, sobre esta capacidad de estar presente. Y hay un estudio que aparece aquí en la lámina principal que se llama La mente distraída es una mente infeliz. Es un estudio que se hizo, fue publicado en la revista Science. Y el estudio era muy interesante porque se participaron alrededor de 2.400 personas y les pedían a quienes participaron en este estudio que contestaran tres preguntas. Era a través de un celular, como el que ustedes tienen, seguro. Y en cualquier momento del día te podían preguntar tres cosas. Y el compromiso era que tú respondieras esas tres preguntas. La primera pregunta era, ¿qué estás haciendo? La segunda pregunta era, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu atención? No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están haciendo algo, pero su mente está en otro lugar. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Más de una vez. A todos nos pasa, ¿no? A lo mejor a alguien le está pasando ahora eso. La mente viaja muy rápido. Entonces la primera pregunta era, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu atención? Y la tercera pregunta era, ¿de 1 a 10 con cuánto bienestar te sientes? ¿Cuán feliz eres? En ese momento. Y el estudio fue súper interesante y mostró resultados, les voy a resumir los resultados de este estudio. El 47% del tiempo, es decir, prácticamente la mitad del tiempo, las personas estaban haciendo algo, pero su mente estaba en otro lugar. O sea, yo estoy haciendo una cosa, pero mi mente está pensando en otra cosa. Por ejemplo, puedo estar en una sala de clases y estar pensando en otra cosa que tengo que hacer. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están en vacaciones y se acuerdan de la universidad. ¿Les ha pasado alguna vez eso? A lo mejor es más frecuente que les ocurra que cuando están en la universidad piensan en las vacaciones. La mente se va a las vacaciones, sobre todo en esta época. Bueno, la mitad del tiempo las personas estaban haciendo algo, pero pensaban en algo distinto. Pero lo interesante fue que el mayor predictor de bienestar no era lo que tú estuvieras haciendo. Esto es súper importante. Lo más relevante para tu bienestar no era lo que tú estuvieras haciendo. Si tú estabas, por ejemplo, lavando la loza, o estabas haciendo alguna tarea, o estabas disfrutando de una rica comida, ¿qué era lo que tú estabas haciendo? No era el principal factor de bienestar. El principal factor de bienestar era si lo que tú estabas haciendo, tu mente estaba en eso que estabas haciendo. Es decir, si tu mente estaba sincronizada con tu acción. Y si tú fantaseabas, si tu mente se iba, descubrieron que el mayor predictor de bienestar era estar sincronizado con la acción, pero en la fantasía era mejor tener divagaciones positivas que divagaciones negativas. O sea, si vas a fantasear, es mejor fantasear en algo agradable que en algo desagradable. O sea, si voy a imaginar algo, mejor que me imagine las vacaciones, a imaginar que tengo que llegar a la casa a lavar la loza sucia. Pero, más que la divagación, el mayor predictor de bienestar seguía siendo estar presente en lo que estabas haciendo, sea lo que sea que estuvieras haciendo. Entonces, esto nos hace preguntarnos dónde es más sabio, dónde es mejor poner nuestras esperanzas de bienestar. Si en cambiar las condiciones externas o en cultivar una mayor atención a lo que estamos haciendo. Podemos gastar mucha energía, mucho tiempo, en tratar de cambiar las condiciones externas para estar bien. Pero esa es una energía que probablemente no vamos a gastar mucha energía y no vamos a conseguir lo que queremos. Los seres humanos, todos nosotros tenemos una tremenda capacidad para adaptarnos a las cosas que tenemos. Y nos adaptamos muy rápidamente. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes entraron a la universidad, ¿se acuerdan del día, por ejemplo, que recibieron los resultados y estaban en la universidad y quedaron? Al día siguiente, ¿cómo se sentían? Contentos, me imagino, ¿o no? Yo fui contento, me quedé contento cuando entré a la universidad. Pero hoy día me despierto y digo, bueno, ya no tengo la misma alegría por entrar a la universidad que cuando entré a la universidad. O cuando se compraron algo que les gustaba. Cuando lograron comprarse su teléfono que les gusta. Probablemente el bienestar les duró un rato, un día, dos días, ya, una semana. Pero hoy día que ustedes ya tienen su teléfono, a lo mejor ya están pensando en el próximo. No sé si les pasa eso. Los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de adaptarnos a todo. Y si buscamos el bienestar afuera, en conseguir cosas, vamos a tener un bienestar, pero ese bienestar va a ser pasajero, breve. Probablemente todos aquí hemos tenido la experiencia de alegrarnos por algo que conseguimos y a las dos semanas ya nos acostumbramos a eso. Entrar a la universidad, después van a querer hacer el magíster, después el doctorado, y es una máquina de nunca acabar. Y lo que yo quisiera invitarles es a mostrar que la investigación muestra lo importante que es prestar atención y cultivar el estar presente. Y muestro esta lámina y les voy a invitar a hacer una práctica. Quizás si hay una lámina que puedan recordar de esta presentación, pueda ser esta. Que es que nosotros vivimos en el presente. Ustedes están aquí, su cuerpo está aquí. Pero nuestra mente puede viajar muy rápido. Puede viajar hacia el pasado o puede viajar hacia el futuro. Podemos recordar lo que ya ocurrió o podemos proyectar o imaginar lo que va a venir. Y si estamos con mucha energía prestando atención al pasado, si nuestra mente, por ejemplo, tiende a ir hacia el pasado, lo que nos ocurre, y esto es evidencia clínica, que tendemos a deprimirnos. Tendemos a quedarnos pegados en el pasado. ¿Y qué pasa si nuestra mente está súper preocupada de lo que va a venir? ¿Qué pasa? ¿Qué emoción surge? La ansiedad, ¿verdad? Surge la preocupación, la ansiedad. Y lo que ocurre es que el futuro, ninguno de nosotros sabe cómo va a ser. Y el pasado ya pasó. Ya no lo podemos cambiar. Por eso, la centralidad de traer la atención nuevamente al presente. Si podemos estar un poquito más en el presente, surge esto. Esta es una palabra que a mí me gusta. No sé si es muy usada, pero es una palabra relevante. Econimidad. Poder estar un poquito más equilibrado, presente con lo que sea que estemos haciendo. Sean cual sea nuestras circunstancias. Entonces, les quiero invitar a que hagamos una práctica de traer nuestra atención al presente. Entonces, ¿estarían dispuestos a hacer la práctica ahora? ¿Sí? Ya. Para eso, vamos a tener esta lámina como de fondo para hacer esta práctica. Todos estaríamos de acuerdo, así como en el gimnasio, que para ejercitar un músculo uno necesita ejercitarlo mucho. Si yo voy al gimnasio un día, no puedo pretender tener mejores bíceps por ir una vez al gimnasio. Necesito ir un mes, dos meses, necesito practicar. Y si yo practico dos meses, probablemente mis músculos van a estar más fuertes. Con la mente y con la atención ocurre lo mismo. También necesito practicarla. Entonces, vamos a hacer una práctica de atención en que les voy a invitar a que hagamos un poco de atención al cuerpo. Todos sabemos que mente y cuerpo están juntos, unidos, no son cosas separadas. Y a veces movernos un poco nos ayuda a traer la atención a la sensación sentida. Al cuerpo. Francisco Varela, un biólogo chileno, dice y decía, ya falleció, hablaba de que la conciencia y la atención se modula a través del movimiento sensorio-motriz. Es decir, a través de la corporalidad. Entonces, les quiero invitar a que hagamos una pequeña práctica de movimiento consciente. No es una gimnasia. No tienes que lograr una postura ideal. Lo único que tienes que hacer es no esforzarte mucho y cada vez que tu mente se vaya, volver a los movimientos que vamos a hacer. Simplemente eso. Les voy a pedir harta ayuda porque esto solo lo podemos hacer juntos. Es como un baile, uno no puede bailar solo. Necesita que haya sincronía, complicidad. Les voy a pedir harta ayuda. Ya ustedes van a ser protagonistas de esto. Entonces, les quiero pedir, en primer lugar, que se pongan de pie. ¿Puede ser? Gracias. Puede ser que, dentro de lo posible, puedas tener como un espacio de distancia de tu compañero. Como, si estás muy junto, sepárate del compañero. Nada personal, pero ten un poquito de espacio para que puedas, por ejemplo, hacer este movimiento. Subir los brazos. Este es más difícil, ¿ah? ¿Puedes hacer esto? Si no puedes, no te preocupes. Si puedes un poquito hacer eso, fantástico. Si no, medio cuerpo nomás. ¿Ya? Ok. La invitación que quiero hacerles, por estos minutos, es que dejes de lado tus preocupaciones. Cualquier cosa que tengas que resolver, no la vas a poder resolver en los próximos 10 minutos. Puedes resolverla después que termine el módulo. Así que, simplemente, déjate llevar por los ejercicios, por el movimiento. Vamos a hacer prácticas muy sencillas que después puedes tú hacer por tu cuenta. Ya, no necesitas que nadie te guíe. ¿Ya? Entonces, entremos. Hagamos alguna práctica. Fíjate, si puedes tener los pies abiertos al ancho de las caderas, flectando un poquito las rodillas, brazos a los costados. Puedes soltar el abdomen, soltar los hombros. Y, si quieres, solo si quieres, cerrar un poquito los ojos. Y al cerrar los ojos, siente tu cuerpo de pie. Les voy a pedir harta ayuda, que podamos estar en silencio. Y siente tu cuerpo. Fíjate si hay alguna tensión innecesaria. Y si hay alguna tensión innecesaria que no tenga que ver con tu estar de pie, suéltala. Puedes soltar los hombros, soltar los brazos, soltar el abdomen. No te preocupes de pie, no te vas a dormir. Y fíjate si puedes prestar atención a los sonidos de este momento. Los sonidos van y vienen. Fíjate si puedes lentamente llevar tu atención hacia la respiración. No tienes que hacer ningún esfuerzo para respirar. Basta con acompañar el flujo natural de tu respiración. Inhalando, acompaño la inhalación. Y exhalando, acompaño la exhalación. Inhalando. Inhalando. Si tu mente se va, no te preocupes, no pasa nada. Cuando te pasa eso, simplemente vuelve con amabilidad a tu respiración. Fíjate en qué parte del cuerpo notas que estás respirando. Nariz, pecho, abdomen. Y ahora, desde la respiración, fíjate en la planta de tus pies. fíjate en la planta de tus pies. Trata de equilibrar el peso entre ambas plantas de los pies. Puedes sentir las piernas. ¿Cómo se sienten tus piernas? Tus muslos. La zona de tu cadera, los glúteos. Fíjate también en tu abdomen, en tu espalda, en tu pecho, en tus hombros. Al prestarle atención a los hombros, puedes inhalar y exhalar. Y al exhalar, suelta los hombros. Fíjate cómo va cambiando las sensaciones de tu cuerpo ahora, mientras lo estás recorriendo. Fíjate en tu brazo izquierdo, en tu mano izquierda, en los dedos de tu mano izquierda. Como si lo fueras sintiendo por dentro. Y ahora, fíjate en tu brazo derecho, mano derecha, dedos de la mano derecha. Y ahora vamos a incluir la atención al cuello, la garganta, la cabeza, el cráneo, los ojos. ¿Cómo se siente tu rostro? La mandíbula. Si detectas cualquier tensión, simplemente suéltala, permitiendo que la fuerza de gravedad haga su trabajo. Y ahora, siente todo tu cuerpo, respirando. Y en los próximos 30 segundos, podemos sentir todo nuestro cuerpo, consciente, despierto, de pie. Si surge alguna molestia o dolor, en vez de tratar de evitarla, permítete sentirla sin tratar de cambiarla. Y ahora, en silencio, fíjate en esta parte de la práctica, en tu experiencia, ¿qué pasa si practicas hacer una media sonrisa? Es sencillo, estamos con los ojos cerrados, tu media sonrisa. ¿Qué le pasa a tu rostro? ¿Qué le pasa a tu respiración? Y fíjate si puedes acompañar esa media sonrisa, llevando tu mano izquierda o derecha, o ambas, a la zona del corazón, al pecho, para sentir tu respiración. o si prefieres hacerlo en la zona abdominal. Y no tienes nada que conseguir, no tienes que hacer nada más. Simplemente, en silencio, sentir tu cuerpo. respirando. 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 tu media sonrisa, tus manos. y muy lentamente, a tu ritmo, te voy a invitar a que puedas mover un poquito los dedos de tus pies, los dedos de tu mano, izquierda y derecha, y suavemente puedas comenzar a abrir los ojos y mirar a tu alrededor. Si quieres, puedes bajar las manos. Está bien. Y con mucha atención, nos vamos a ir sentando. ¿Saben cuánto tiempo estuvimos de pie? Casi 10 minutos. Me gustaría, para mí, no había pensado hacerlo así, pero se fue dando. Y me gustaría preguntarles ¿alguna palabra, alguna frase que les surja a partir de esta práctica? ¿Cómo quedaron? Si alguien quiere decir una palabra, una frase, o un comentario breve, bienvenido. Quien quiera, libremente. Sí, por favor. Ya. No sé si decirlo, como que se detuvo. Ya. Después de, como que mi cuerpo le ganó a la sensación de querer preocuparme o pensar que tengo pruebas. Ya. Y me relajé, y siempre. Que relajaste. Sí, sobre todo cuando abrí los ojos, sentí que, que estaba aquí, como que, no sé cómo explicarlo, pero, en el fondo, que no estaba pensando nada innecesariamente, sino que simplemente estaba contemplando, este presente, por decir eso. aunque suene cliché a su, a su, a las charlas, pero es lo que yo sentí. Gracias. Gracias. Ayudó a calmar y a estar con menos pensamiento, con menos rumiación mental. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Hicimos una práctica bien bonita en poco tiempo. Sí, por favor. ¿Sí? 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 Ya. Súper. Darte cuenta de eso es súper importante. Fíjate que probablemente uno está así mucho tiempo, que la mente se va, pero aquí tuvimos la capacidad de detenernos y darnos cuenta que nuestra mente hace eso. Y ya darnos cuenta de eso es súper relevante. Hay una frase, le doy un segundo, que a mí me gusta mucho, que puede ayudar, que tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí. La frase es esta, a ver cómo le suena. La parte mía que se da cuenta que estoy estresado, no está estresada. Si yo me doy cuenta que mi mente se va, esa parte mía de mi mente que se da cuenta que se va, esa parte no se va. Si yo me doy cuenta que estoy estresado y puedo estar presente con eso, tengo un tremendo recurso para utilizar. No me pierdo en el estrés, no me pierdo en los pensamientos. Puedo tener un lugar ecuánime de tranquilidad. Así que gracias, gracias por compartirlo. ¿Sí? Lo que me pasó a mí fue que hace mucho tiempo no estaba consciente de mi propio cuerpo y me di cuenta que habían demasiados lugares y demasiadas cosas que me dolían mucho y que supongo que por haber estado pensando todo el tiempo en qué tenía que hacer y estar todo el día poniéndome, no sé, poniéndome al día en el resto de las cosas, me dejé de lado. Igual es triste. No sé si es que a alguien más le habrá pasado que se da cuenta que efectivamente le dolía la espalda o tenía como algún dolor de cabeza o algún dolor muscular. Gracias. Es triste, pero también es el primer paso para volver a casa. Porque si ni siquiera nos damos cuenta que nos vamos, en cambio tú te diste cuenta que estaba en esas tensiones o que te habías olvidado un poquito. Y eso te permite volver. Entonces es una buena noticia al final del día. De todas maneras. Lo importante es poder practicarlo y volver a casa. En el campo lo llamaban traer el alma al cuerpo. Como traer la atención nuevamente aquí y el presente. Y lo bueno es que todos lo podemos hacer. No es una cosa mágica, es una práctica que podemos cultivar momento a momento. ¿Sí? ¿Quieres comentar? ¿Suena? Ah, sí. A mí me pasó que, bueno, también sentí como dolor de cabeza, pero me costó, me como, me tuve que como esforzar para para como concentrarme y no concentrarme en nada. y como que por momentos como que se sentía como realmente difícil. No sé, como como que me costaba, no sé si me explico bien. Sí, sí, que había que hacer un esfuerzo. Claro. Claro. Gracias. Probablemente al principio hay que hacer un poquito de esfuerzo porque es algo que no estamos acostumbrados, es como ir al gimnasio. ¿Cómo uno termina la primera vez que uno va al gimnasio? ¿Se acuerdan o no? El primer día después de la primera vez que terminaste el gimnasio, uno no termina así como estoy tan bien físicamente. Uno termina medio cansado. Pero después que uno va practicando se va haciendo un hábito. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera comentar? Acá y después allá. ¿Se escucha? Sí. Me acordé de una frase que aparece de hecho en el libro que parafraseada dice algo así como que la gracia de los sonidos en la música está en los silencios entre las notas musicales. Y me hizo mucho sentido con esta práctica porque es como una analogía. O sea, el mundo tiene como todo este montón de estímulos que son como las notas musicales pero no se puede rescatar la gracia de esas notas si es que no hay un espacio de silencio entre las notas. y ese espacio de silencio sería como lo que nosotros generamos ahora como para que pueda emerger la riqueza de esa música digamos que es la experiencia consciente. gracias totalmente tomando eso podemos pensar que no podemos apreciar lo que hacemos si no nos detenemos a apreciar lo que hacemos como ese silencio para apreciar la música. Es más la música es gracias al silencio también es como el lugar desde el que nace las notas. Yo me acordé un poco de una frase como que cambiaba un poco cuando uno está bien el tiempo vuela y yo trato en mi vida de hacer varias instancias casi una vez al día como de meditación un poco y esta lo acompañó en que al centrarme en mi cuerpo en lo que estaba como sintiendo y no dejar que la mente se fuera cuando terminó dijo que habían pasado diez minutos casi diez minutos no lo podía creer y estaba acompañado de que tal vez en esta práctica que yo me doy a mí mismo logro llegar como a este estado como de estar en paz y estar bien que bien acompañado de este al estar bien el tiempo voló y se me fue estos diez minutos estando bien y todos los problemas de las pruebas de los exámenes de tengo que pasar el ramo todo eso se fue y estuve bien como en este instante que bueno sí gracias es interesante lo que comentas muy interesante porque cuando estamos presentes vivimos en otro tiempo que es distinto al tiempo cronológico el tiempo del reloj no sé si se acuerdan cuando eran niños que uno a veces vivía el tiempo de otra manera las vacaciones eran largas ¿se acuerdan? diciembre enero y febrero era como una eternidad y cuando uno está presente uno vive los griegos lo llamaban kairos el tiempo de vida versus cronos el tiempo cronológico que es como el tiempo impuesto de afuera y de alguna manera cuando podemos cultivar el estar presente volvemos a cultivar kairos volvemos a cultivar el estar aquí en nuestra vida y no sentimos que que la vida el tiempo se nos escapa entre los dedos sino que nos apropiamos un poquito más de nuestra propia vida vivimos menos alienados por eso esto es como una práctica no solo para aliviar la ansiedad sino que existencial creo yo ¿sí? bueno quisiera cerrar hoy con una idea quizás después podemos dar un espacio también para para dialogar alguna alguna idea los últimos 10 minutos el tiempo cronos es también inexorable pero quiero decirles que que esta capacidad de estar presente nos ayuda por un lado nos ayuda a nosotros a estar presentes con nosotros mismos y también nos ayuda a estar presente con los demás nosotros en la escuela de psicología hemos desarrollado la idea de un mindfulness relacional que es estar presente pero no solo mirándome el ombligo sino mirando también a los demás y si yo puedo estar presente puedo darme cuenta y conectar con los otros de manera más empática más consciente más compasiva y les quiero mostrar un video muy cortito donde esto aparece esta capacidad de estar presente estar presente para otros está arriesgada en nuestra biología y lo único y no tenemos que aprender cognitivamente mucho para rescatarla sino que darle espacio como lo hicimos aquí estos 10 minutos para cultivarla cultivarla día a día quizás dedicando unos minutos todos los días a detenernos y les voy a mostrar el video y con eso quizás podemos ir cerrando voy a adelantar varias láminas las personas que les interesen las láminas después se las puedo compartir ese era el video no les dije pero era corto era breve no sé cómo les llega este video este bebé que llora y este otro bebé también niño que naturalmente se da cuenta de un otro está presente con el otro y actúa para tratar de aliviar ese llanto de su hermano o del bebé que está al lado él no podría hacer eso si no está presente él no podría hacer eso si está pensando en otra cosa que hacer él lo hace gracias a la capacidad de estar consciente y de ahí brota naturalmente el deseo de aliviar el llanto de este bebé de alguna forma la invitación es que la práctica nos ayuda como a aliviarnos a nosotros mismos pero también a los demás y la práctica es importante por eso me gustaría transmitirles como última frase que somos lo que hacemos el pensamiento se manifiesta en la palabra la palabra se manifiesta en el acto el acto se transforma en el hábito y el hábito se petrifica en el carácter vigila pues con atención el pensamiento y sus caprichos y dejan que brote el amor nacido del interés por todos los seres como la sombra sigue al cuerpo así lo que pensamos se transforma en lo que somos palabra acto acto hábito hábito carácter somos lo que hacemos tú eres lo que haces si tú actúas realizas cosas que contribuyen a tu bienestar a estar presente eso también te va a ir moldeando y te va a ir transformando a ti y probablemente también a las personas que están a tu alrededor y en esto creo que cada uno tiene su propia responsabilidad nosotros somos de alguna manera dueños de nuestros pensamientos de nuestros actos de nuestros hábitos y en última instancia de nuestro carácter por supuesto somos influidos por los otros la pregunta es ¿qué quieres cultivar? ¿cómo quieres cultivarlo? yo soy de la idea que uno siempre practica si yo voy a ver películas de terror estoy practicando algo también estoy moldeando mi cerebro por ejemplo para ciertas emociones si yo practico al detenerme también estoy haciendo una práctica bueno creo que he hablado bastante quizás sea buena hora de tenernos les quiero agradecer estamos en el tiempo cronos de las cuatro así que gracias por la tremenda y amable atención que han tenido y quizás pudiéramos tener un minuto o dos minutos para compartir quizás alguna idea de lo que me llevo de lo que hemos conversado hoy ¿hay alguna idea con la que te quedes? ¿hay alguna frase? ¿sí? creo que es una manera como de acceder a todas las prácticas orientales a nuestro mundo oriental tan movido pero igual como estamos en una modernidad que es muy hedónica y de la gratificación instantánea y eso a los jóvenes también nos aleja para practicar el mindfulness por ejemplo lo que vi que ya nos tomamos diez minutos para estar presentes pero lo primero que vi es que apenas salimos de esa conciencia todos agarraron el celular ¿cómo se podría superar esa limitación como que al final es súper aburrido y lento para la gente como llegar a ser consciente ¿cómo se podría superar esa limitación para poder practicar diariamente el mindfulness? Es muy profunda tu pregunta la es abierta da como para profundizar mucho más de lo que podemos hablar aquí creo que partir por darnos unos minutos al día ya es un avance cada vez que uno pueda hacer una cosa a la vez cada vez que uno pueda probablemente no podamos siempre pero cada vez que uno pueda hacer una cosa a la vez y lo más paradójico es que si podemos estar presente con las cosas que hacemos esas cosas que hacemos adquieren mayor vida mayor conciencia probablemente después de estos diez minutos uno varios pueden haber quedado más alerta algunos lo llaman con mayor fidelidad de la experiencia quizás solo decir que precisamente por lo que tú dices porque vivimos en un mundo donde tenemos muchas distracciones posibles precisamente por eso es importante detenernos precisamente por eso y es un desafío es un desafío diario hay que ir como cultivándolo como un pequeño hábito pero precisamente por eso es tan importante detenerse porque hoy día es difícil detenerse y la respuesta es practicar 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 bueno alguien más si quiere decir algo compartir algo que se lleva si es que se lleva algo lo que quieran quizás pueda si no hay palabras o frases más largas invitarles a que puedan decir una palabra en voz alta quien quiera de lo que se lleva quien quiera levanta la mano dice la palabra y con eso estaría súper bien ¿quién se animaría? ¿sí? calma gracias ¿alguien más? ¿por allá? sí mi compañera y me recuerdo un poco como por lo que decía que yo lo practico mucho yo creo que en el fondo todos sentimos que nos falta un poco de equilibrio que era un poco lo que tú hablabas al principio y yo siento que en el fondo todos sentimos esta necesidad de búsqueda y cuando uno lo empieza a practicar no necesariamente más en funciones que yo no fue con lo que partí porque no lo conocía pero con darse como tú decías un minuto uno se empieza a dar cuenta que hay algo ahí que te está haciendo bien y cuando uno se da las instancias para empezar a hacerlo y hacerlo cada vez más te das cuenta que vas volviendo porque te ayuda y te guía para esto que tú necesitas para estar bien entonces sí es difícil partir porque como decía no es instantáneo no tiene una gratificación instantánea como casi todo en este mundo hoy en día pero tiene un componente que es lo que yo siento que en el fondo todos estamos buscando y yo creo que está ahí como tú decías el arriesgarse a hacerlo por primera vez y ver qué es lo que uno encuentra super gracias bien gracias gracias a todos quizás podríamos despedirnos con un aplauso para ustedes para la paciencia y la atención y nada que les vaya muy bien que tengan un muy buen día muy buena semana y muchas gracias gracias